El mambo tiene la resa que hoy disfrutamos para bailar Es tan sabroso, tan delicioso que invita al cuerpo para guarachar Das una vuelta, brinca un poquito y aunque te pares no pierde el compás El mambo tiene la resa que hoy disfrutamos para bailar Es tan sabroso, tan delicioso que invita al cuerpo para guarachar Das una vuelta, brinca un poquito y aunque te pares no pierde el compás El mambo tiene raresa El mambo tiene raresa Que bien suavecito para gozar El mambo tiene raresa Ay pero mira mambo para guarachar Este mambo tiene raresa Este mambo tiene raresa Este mambo tiene raresa 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 Gracias.